... Asistimos a la presentación de las propuestas de Navidad del Jardín del Cabo. Pudimos ver diferentes opciones para todos los gustos, desde la cabaña de Santa hasta Snowy Christmas, pasando por All Pink Everything, Home for Christmas y hasta Navidades de otros mundos. En Estic podéis ver nuestra selección. Os deseamos una muy feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!